Yo sé que falta melodía Yo sé que falta estonación Yo sé que falta el talento Pero yo no me detengo Yo sé que falta la elocuencia También la fama del autor Pero yo no me detengo Déjeme adorar a mi Señor Sólo déjeme adorarle Sólo déjeme donarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho conmigo Desde que me rescató Sólo déjeme adorarle Sólo déjeme donarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho conmigo Desde que me rescató Sólo déjeme adorarle Por favor Así lo hago yo Por lo que Cristo ha hecho conmigo Por lo que Cristo ha hecho conmigo Por lo que Cristo ha hecho conmigo Por lo que Cristo ha hecho conmigo